Me encuentro con José Pablo, ganador del lúdico del año pasado. José, contanos un poquito de vos primero. ¿Qué haces? Bueno, yo, cuña, vamos a ver. ¿Qué haces? Una pregunta. Sí, 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 hace un rato no me preguntaban, creo yo. Hago de todo un poquito. Creo que a mí, bueno, yo soy productor audiovisual, estudié comunicación, tuve la oportunidad de estudiar cine también, entonces, por ahí todo eso, entonces, ese complemento chiva para producción audiovisual, pero también me gusta mucho tomar fotografías, fui profesor en la universidad también, por ahí trabajo con una escuela de danza, entonces, no sé, como que ando haciendo de todo un poquitito. Sí, 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 porque si te hemos visto, digamos, en esa parte dancística, ¿verdad?, como colaboraciones, ¿cómo has sido esa, cómo has percibido vos? Porque eso me pareció muy interesante. Desde las tablas, yo soy mucho de tablas, y el recurso audiovisual siempre había sido mera registro, mero recuerdito de lo que pasó, porque la obra era la puesta en escena, y no el audiovisual. Vos has estado en las dos escenas. ¿Cómo sentís pandemia en eso? Donde ya los artistas, tablas, dieron, no, el recurso audiovisual es demasiado importante porque mi obra muere, o sea, realmente yo no existo si no soy en una tabla. ¿Cómo amarramos eso? ¿Cómo sentís vos ese amado? Bueno, yo lo veo como otra oportunidad, me parece que al final es una plataforma más que tenés para contar una historia, que bueno, que es cierto, hay una plataforma más tradicional que sería el teatro, que enfrente de un público, al final creo que perfectamente puedes aprovechar una cámara para contar una historia y acercarte desde una perspectiva diferente al público. Y que no le quita mérito, ¿verdad? Pero a veces yo siento que pasa mucho, que es como, no, es que eso no es danza. Y sobre todo en nuestra época, ¿verdad? Como en las redes sociales. Claro. Yo creo que vale la pena explorar esas nuevas tecnologías. Y eso quería preguntarte, ahora comentabas mucho de tu exploración, ¿qué descubriste vos en este desarrollo de ese corte? Bueno, ese cortito sí fue muy exploratorio y es un cortito que, para no hacerte muy larga la historia de lo que hice, son procesos que incluso cuando daba clases en la U, me gustaba llevar a cabo ese tipo de ejercicios con los estudiantes, ¿verdad? Como explorar un poco más el lado intuitivo, el lado espontáneo, el inconsciente, ponerlo a trabajar un poquitito más y dar más espacio a la improvisación también, a lo que salga en el momento. Y eso fue un poco lo que hice con ese cortito, ¿verdad? Es una noche particular, una noche donde tal vez yo no me estaba sintiendo muy bien emocionalmente y donde a mí me gusta aprovechar lo que estoy sintiendo emocionalmente para canalizarlo a través de un proceso creativo y en este caso, ese fue el resultado del cortito, ¿verdad? Como grabarme y... Esa actuación, ¿cómo sentiste esa actuación y verte ahora? Porque de verdad es muy desgarrador, o sea, yo, o sea, me afectó, digamos, o sea, es fuerte, fuerte tu actuación. ¿Cómo te sentiste autodirigiendo, Teo? O sea, veías la toma, ya no quedó bien, de verdad, volverla a hacer, ¿cómo estuvo esa parte? Puña, bueno, ese tema como de verse uno en una cámara, ese juicio, ese autojuicio siempre es complicado, ¿verdad? Creo que ya de por sí es algo complicado para los seres humanos vernos en un espejo, o grabarnos, o vernos en una cámara, ya es rarísimo, pero es difícil. Pero creo que en el caso de este corte en específico, voy a hacer varias tomas y después elegir alguna, ¿verdad? Tratando de... Es difícil, pero tratar como de apagar un poco esa voz de juicio, creo que eso es lo que toca. Y dejar a la intuición trabajar para elegir una de las tomas o uno de los momentos y editar con esa toma, ¿verdad? Porque al final si te quedas dando vueltas sobre ese autojuicio, te terminas sin hacer nada y al final no compartís nada porque sentís que no lo hiciste bien o que le hacen falta tales cosas. Entonces creo que eso es lo chido. Y es que es muy autorretrato, o sea, creo que realmente no hay un personaje, ahí soy vos. Sí, soy yo sintiendo algo en ese momento en específico. Claro, después lo convertís en una historia y le otorgás ese, ¿verdad? Esa posibilidad narrativa que puede tener una toma complementándola con una llamada telefónica o con un par de planos adicionales como para armar ahí un pequeño arquito. Pero igual sigue siendo muy simple porque al fin y al cabo es una cámara, vos enfocabas en casi el primerísimo plano y el juego tuyo del cuerpo te desenfoca, entonces te mete y te saca, entonces lo que te comentaba ahora, la simpleza de la historia, ¿verdad? Porque a veces muchas veces, muy bueno que tal vez en clase, te digo, ay, profe, es que yo tuviera el presupuesto, ay, es que el lente no me funciona, ay, es que ocupo tal vara, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿es una excusa de invitarse a eso para que la historia pueda...? No debiera de ser, o sea, si estás, vamos a ver, si es un proyecto que estás pensando en algo un poquito más grande, que va a requerir más recursos técnicos, más recursos humanos, yo creo que pues tiene su proceso y hay que aceptar también ese proceso de buscar financiamiento y buscar un equipo, pero creo que eso no debiera delimitarnos a hacer un intento por contar historias con un celular, con una cámara, donde a veces ni siquiera requerimos de un micrófono, no necesariamente podemos hacer un intento por contar historias que transmitan un mensaje, que comuniquen algo, con los celulares que tenemos y que usamos todos los días casi que las 24 horas, porque si no fuera porque estamos dormidos, ahí está igual el celular ahí a la parte, pero yo creo que sí, bueno, a mí, yo sí soy defensor de que tenemos que aprovechar las tecnologías que tenemos a disposición para contar historias y compartirlas. ¿Y qué se viene? Así ya nada más como de mero chisme. ¿Qué se viene? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, hay una idea de un largometraje, hablando de procesos un poco más, ¿verdad? Como procesos un poquitito más... ¡Ay, qué emoción! Cuéntame, cuéntame. Como procesos un poquito más complicados, que requieren de más recursos, pero sí hay un proceso que vengo trabajando como desde hace unos, no sé, como 3 o 4 años, ha estado un poquitito engabetado ahora, sobre todo en la pandemia, que fue un poco más complicado para todos y todos, ¿verdad? Como que estoy como extraño, pero sí quiero retomarlo y sí está ahí, está armadito y ahí está como en papel, pero tengo que seguir buscando, ¿verdad? Como oportunidades para desafiar. Perfecto, bueno, de verdad, muchísimas gracias. Gracias porque también sos de los audiovisuales que se va al arte clásico, como decíamos ahora, las tablas, y estás dando esa oportunidad a esa mezcla de talentos, ¿verdad? Porque a veces el mismo bailarín o el mismo actor o actriz tiene que, ¿verdad? Y tal vez no entiende lo que pasa, que yo como actriz te quiero hablar, pero vos audiovisuales no entiendes lo que yo quiero transmitir. Bueno, eso que acabas de decir, o sea, lo de los bailarines, bueno, para mí ha sido una experiencia lindísima poder trabajar con bailarines que están descubriendo la posibilidad de contar o transmitir algo con una cámara y que la cámara baila con ellos, ¿verdad? Al final es como una persona que está... Yo siempre he pensado eso, que no es un registro, es un actor más, que lo vean de esa forma. Eso es lo que a mí me parece chivísimo, de lo vamos a seguir intentando, vamos a seguir inventando el que sale, pero sí, sí. De verdad, te lo agradezco muchísimo, y ahí no, muchas felicidades, y bueno, ahí esperamos un pronto ver ese largo y, bueno, y cortos nuevos. Sí, y cortitos también, ahí van a ir saliendo cortitos. Perfecto, te lo agradezco mucho. Chao, gracias. Muchas gracias.